Como muchos, Guillermo Coria tomó una raqueta de muy chico y se enamoró del tenis. Como algunos, fue precoz. Se quedó sin oponentes en su categoría. Como ninguno, se sobrepuso a una limitación física cuando se convirtió en profesional. Todos sus rivales le llevaban 10 kilos y 10 centímetros. Pero Coria los dominó igual. Fue número 3 del mundo y alcanzó varios sueños. Exquisito, provocador, con la presión de llevar un nombre insigne para el tenis argentino. Guillermo Coria, el mago. Bienvenidos a un nuevo programa de En el Set de Chela. Hoy con uno de los grandes tenistas que dio nuestro país, el señor Guillermo Coria. Guillermo, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a vos por invitarme y un placer hacer esta nota. ¿Te imaginaste alguna vez que te iba a entrevistar? La verdad, ni en pedo nunca. Era más fácil en la cancha, igual te digo. Ganarme era más fácil. No, no, no. Más complicado y más ganado. Y no era fácil, no era fácil. Bueno, bueno. Vamos a recorrer un poquito toda tu historia. Arranquemos por el comienzo. ¿Por qué empezaste a jugar al tenis? ¿Por qué? Primero, bueno, mi viejo es profesor de tenis, fanático del tenis. Me pone Guillermo por su ídolo, por Vilas. Y después fui creciendo. Agarré la raqueta, apenas empecé a caminar. Ya casi a los dos años iba al club a verlo él, porque daba clase de tenis. Iba a verlo con mi mamá. Después vino mi hermano. Entonces íbamos los dos al club. Y después me empezó a gustar el fútbol también. Entonces hasta los tres, cuatro años... Déjame decir que sos bastante bueno al fútbol. Era, era, era. ¿Ya no? Ya no. Ya te vas poniendo viejo, te cansás, todo. No, pero me gusta. Y entonces hacía los dos deportes. Lo bueno es que nunca mi viejo como que me obligó a jugar, sino que yo lo hacía porque me gustaba. Me pasa con mi hijo hoy, que después vamos a hablar seguramente. Y lo veía él dando clases. Como que fui mamando de chiquito verlo ahí dentro de la cancha de tenis y me iba llamando la atención. Y bueno, fui creciendo hasta que a los siete años jugué mi premio nacional. Y ahí la pasión fue cada vez más grande y siempre me... ¿Ya lo ganaste seguro a los siete años? No, 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 no. Estaba... O sea, gané el provincial para clasificar al nacional porque antes era otro sistema. O sea, tenías jugador provincial, iban los tres primeros en equipo a jugar al nacional para representar a tu provincia. Claro, era por zona, ¿no? Era por zona. Era por zona. Cada provincia tenía su zona y había seis nacionales en todo el año. Entonces, tenía que jugar primero en subsonal si no tenía buen ranking. Si ya tenía buen ranking, jugaba directamente el provincial. Entonces, estaba muy bien organizado y... Sí, ya de chiquitito, gracias a Dios, iba ganando unos partidos y ya era diablito de chiquito. Y años más tarde fuiste a una escuela nacional dirigida por Guillermo Vilas. Sí, sí. ¿Qué sentiste cuando lo conociste, no? Porque te pusieron Guillermo por él. Bueno, él hace su club. O sea, él hace el club que es donde todos entrenamos. El Vilas Racket, que ahora tiene otro nombre. Él abre su... Como su academia, el director nacional junto a Pedro Roldán, que también estaba Guillermo. Y me acuerdo que fuimos con Albandián y con Zanetti, con Javier Zanetti. Fuimos los tres y no lo podíamos creer. Estábamos con David y el hermano de David Javier y mi viejo estaban embobados. Y fue muy importante. Creo que en esa época fue muy importante, nos ayudó muchísimo. Y bueno, creo que también el hecho de tener a mi lado y crecer con Albandián fue muy importante. Creo que nos ayudamos mutuamente para hacer toda la carrera junior y ver que a él le iba bien. A mí me motivaba porque estaba todo el tiempo con él. Si él podía, yo podía. Claro, competían sanamente. Competían sanamente. Aparte, siempre representábamos en los sudamericanos o en los mundiales. Es como que eso es lo que se extraña y lo que se va perdiendo cuando ya hay otras obligaciones, otras presiones y va creciendo. Y que cuando estás unido y no hay intenciones de nada, se hace mucho más fácil y te fortaleces. No solamente te fortaleces vos, sino hay que estar al lado y a todos los que vienen. Un poco como que nos fue pasando en la camada también nuestra de que nos iba motivando a todos y eso nos fue ayudando a todos. De chico, fuiste muy bueno. Ganabas los provinciales y los nacionales. ¿En ese momento no sentías presión? ¿Era más un juego? No, nada, nada. Porque era ir a jugar en deporte. Me encantaba. Trataba de que termine la hora en el colegio rápido, comer algo en mi casa y salir corriendo para el club, que vivía a dos cuadras. No, cero, cero. Aparte, te das cuenta en el juego. Cuando lo hacías naturalmente, sin presión y sin nada, vos hacías todo inconsciente, todo natural, era otro juego. O sea, después cuando tenés otras obligaciones, vas cambiando, tenés más presión y más miedo. El brazo se te coge más. Es como que por eso es lindo ver a los chicos jugar cuando son chiquitos. Y me pasa mucho cuando veo a los adultos, que vos vas a los clubes y ves los puntos que se juegan, son increíbles. Entonces, obviamente, se roban, se discuten los piques. Todo es increíble, pero obviamente es totalmente diferente. Ya vamos a hablar de cómo le transmitís eso a los chicos, que hoy por hoy tenés una academia. Pero antes, contame, ¿cuándo te llegó la oportunidad de ir a entrenar a Estados Unidos? Sí, yo iba en Venado Tuerto, en el colegio público, que tenía hasta séptimo grado. Termino séptimo grado y para empezar el primer año me tenía que pasar a un colegio privado. Y cuando vos pasás a otro colegio estaba el examen de ingreso, que no sé si sigue estando para la secundaria. Y era en febrero, más o menos, que en esa época, como todos sabemos, que arranca en enero en Venezuela hasta... A la COSAD. A la COSAD, que se juega en todos los países de Sudamérica y termina en marzo en... Son torneos juniors. Son torneos juniors en Brasil, donde esos te dan el que más puntos suma. Los seis primeros clasifican a la gira europea a mitad de año y todo pago por la COSAD. Entonces, yo hice esa gira y no pude volver a Venado Tuerto a rendir el examen de ingreso al colegio. Entonces, cuando terminé la COSAD, que clasifico para Europa, llevo a mi casa y mis padres me dijeron que no... Y que había quedado fuera del colegio. O sea, que no... Que tenía que o rendir libre o buscar otras posibilidades. Y justo salí la oportunidad de irme aquí a Biscayne a entrar a la Academia de Patricio Spey. ¿Y vos ahí eras consciente de todo lo que pasaba? ¿O eras muy chico? No, yo quería jugar en Europa, ir a jugar los torneos más importantes de la categoría. Y nada, aparte de conocer, tomarme un avión, viajar... Inconsciente total. Y bueno, entonces salió la posibilidad de Patricio Spey, que es muy conocido en Argentina, porque fue entrenador de Gaby Sabatini. Entonces, como que tenía un nombre importante. Elige mal, ¿no? Elegía mal, sí. Y bueno, también estaba Fernando González en la Academia, que entrenábamos juntos. Milagro Seguero, otra chica de Venezuela, que también no llegó a estar en los primeros planos, pero fue una jugadora muy buena. Y bueno, me fui para allá. A los 13 años me fui para allá a vivir, como siempre digo, con 50 dólares por semana y me tenía que cocinar. Que no me cocinaba. Sí. Comía leche con cereal todo el tiempo, que era más fácil. Pan lactal con jamón y queso. Unos fideos. Fideo, que era fácil cuando me ayudaban ahí algunos compañeros. Después, en Estados Unidos te venden las costeletas. Los bifecitos chiquititos que vos lo ponías en la sartén y en 5 minutos lo hacían. Y el arroz en bolsita, que en 10 minutos ya estaba. Entonces comía todo el tiempo eso. Y cuando me sobraba plata los fines de semana, me pedíamos pizza ahí, que llamabas y te traían. Pero sí, durísimo. ¿Pero la pasaste mal en algún momento? Sí. Sí, la verdad que pensaba que tenía 13 años y no es como ahora que tenés Twitter, computadora como nada. Ahí eran, siempre digo, postales. Yo tenía que ir al correo, mandar una postal. Y por ahí llegaba yo a los tres meses y la postal recién estaba llegando, estando yo ahí. Y ya me tenía que volver. ¿Cada cuánto venías? Cada seis meses, más o menos. Cada seis meses. Sí. Y si tenía un poquito de plata, era un fax. Que era lo más rápido, pero no era fácil. Tenía que mandar un locutorio. Mis viejos tenían que ir a un locutorio en el centro en Venado y buscar el fax. Pero son todas enseñanzas que las vas superando por lo que uno apunta y lo que uno quiere y lo que uno desea. Porque lo que siempre digo, si vos soñás con algo y deseás algo, te bancás todas. Y sobre todo, cuando hablaba a mi casa o llegaba a Venado Tuerto, uno trataba de estar fuerte para no transmitir la angustia o que estaba mal para no preocuparse. Porque después yo me tenía que volver a ir para que no se queden preocupados. Entonces, como que... Que también me ayudó muchísimo ir madurando siendo tan chiquito. Claro, te hizo madurar más rápido. Más rápido, sí. ¿Y sentís que también te forjó esa personalidad tan ganadora? Sí. Tan cerrado también. Hacer tan cerrado. Hacer... No querer regalar nada porque... ¿Cerrado por qué decís? No, cerrado porque... O sea, como que te aferrás a vos mismo. Cuando sos chiquito es como que estás formando tu personalidad o tu forma de ser. Calcular que esa edad tiene que estar en primer año con los chicos, con el colegio. Va aprendiendo diferentes cosas. Compartir a la educación. A escuchar a un profesor. Otro tipo de obligaciones que siempre digo que yo no tuve la posibilidad de terminar el colegio. Y que lo sentí a la hora de tener 16 años, estar en una casa de familia en Europa y preguntar ¿Y qué es lo mejor que tiene Argentina? ¿Y de qué vive Argentina? Y tener vergüenza de no saber... La carne. La carne. O sea, no saber lo que es lo fuerte de mi país. Entonces... Y sobre todo la educación también. Entonces eso es como que te va formando tu personalidad y te va haciendo cerrado. Yo en los hoteles... Y sentir vergüenza. Yo no sentí vergüenza de entrar a los hoteles, hacer la gira costada, perdón, en Europa y no tener para pagar el hotel y tener que colarme rápido que no me dé el tipo del consorcio para que no me dé entrar a la habitación y que estaba dentro de la habitación para que no me cobre. O que los chicos vayan al desayuno y sacar... Claro, meterte a dormir en la habitación de otro. Me entraba colado, compraba una colchoneta... Sin registrarte nada. Sin registrarte nada. Una colchoneta y como era chiquitito, entonces como que pasaban dos y yo me escondía. Cuando iban al desayuno me llevaban alguna galletita como yo. Bueno, duro. Pero bueno, era lo que yo quería y lo que me gustaba, como te decía antes. Y obviamente me fue formando de una forma de que no era lo ideal. O sea, porque también vas creciendo con un poco de bronca, de odio y después lo manifestás dentro de la cancha y son cosas que es importante ir creciendo para después manejar... En todo sentido, ¿no? Sí, en todo sentido. Pasemos al año 99 que ganaste Roland Garros Jr. a David Nalbandial a final. ¿Cómo fue pisar ese lugar, el estadio? Fue fuerte. También sirvió de que el año anterior también yo... Habíamos ido con David. Yo el año anterior... Y fue muy importante que David también el año anterior haya ganado US Open. Que yo viví con él todo lo que significó, cómo... Ya dijiste, si él puede, yo también. Si él puede, yo puedo. Él le gana a Federer en la final siendo muy chico en la categoría. Entonces como que ya viví en carne propia lo que significaba ganar un torneo tan importante. Entonces también nos ayudó. Me jugaba un poco en contra de que llegaba con experiencia en esa final también. Porque él ya había ganado un gran slam y no tenía la presión de ganar un título tan importante. Pero... Pero la superficie era otra. La superficie era un poco a mí. Pero fue duro porque dormíamos en la misma habitación. Es más, no recuerdo si no dormíamos en una cama de dos plazas junto con el almohadón en el medio para no tocarnos. Es polémico eso. Porque no pasa nada raro. Pero entramos en calor juntos. La noche anterior a final también dormimos juntos. En la misma habitación. Estábamos con Pitu y Salerni que también estaban con nosotros. Es raro eso. Durísimo. Durísimo. Porque... Todo. Entramos en calor. Todo. Pero bueno, te decía que también a mí me ayudó el año anterior. De que yo había llegado como favorito. Estaba número dos del mundo. Y es como que ya la presión me la había sacado en ese Roland Garros. Como que no lo pude jugar bien y como que este llegué con confianza. ¿Cómo te había ido en el anterior? Había perdido en tercera con Den. Con Tyler Den. En polvo de la revista. Que no le ganaba nadie. Me ganó y... Era un jugador que hacía todo sac y red. Todo sac y red. Más de característica de la cancha rampa. Complicaba un poco. Yo estaba por firmar un contrato muy importante. Estaban todas ahí las marcas mirándome. Entonces como que... Son todas cosas que la gente no tiene idea. Que un jugador a veces las tiene en la cabeza. Ese año yo jugué con... Siendo segundo año 16. Ya estaba jugando en 18. Al año siguiente con David. Que él gana... Narbandean gana el US Open con segundo año 16. Impresionante lo que hizo. Y yo ganó con primer año de la categoría en 18. De Roland Garros. Y bueno. Y ahí... No. Fue increíble. Aparte también en el festejo. Creo que yo me doy vuelta cuando gano. No en los festejos frente a David. Me doy vuelta. Y digo vamos. Voy. Le doy la mano. Terminamos. Rápido al hotel a preparar las cosas. Porque no teníamos que ir hasta Módena. Seguían juntos. Seguían juntos. O sea en tren. Que fue el peor viaje de nuestra vida. Que siempre lo acordamos. Con ropa de bolsos. Que no eran las marcas que nos pisaban. Nos dan toda la ropa. Que se yo. En el tren tenés que tener cuidado con el afán. Y viajamos 20 y pico de horas. ¿Te acordás? Vos lo viste. O sea lo viste. Tenés que cambiar. Bajar de una estación. Tenés que correr a todos. Tenés que correr para otro andén. Para que... Y... Y fue lindo y feo a la vez. Pero bueno. Son todas experiencias que... Que se extrañan. Que las puede hacer a esa edad también. Obviamente. Ahora no lo haces mal. Después cuando estás ahí arriba te olvidás de todas esas cosas. Y te crees que estás... Pero bueno. Son cosas que van pasando. Y después de una etapa tan buena ¿no? Brillante en juniors. ¿Te costó el paso a profesionales? Me costó al principio. Sobre todo en la parte física. Es más cuando... Cuando vos llegas que sos la figurita en juniors. Te quieren comer crudo ¿sabes? No te respeta nadie. Nadie te da ni cinco de bola en el circuito grande. Cada uno es suyo. Es una jungla. Es una jungla. En cambio en juniors ya vas en delegación. Vas acompañado. En profesionales también ya hay dinero. Hay dinero y todo. No, no. Y son cosas que te cuestan asimilar. Y... Y me costó mucho. La verdad que la pasé mal. Me superaban mucho con el tema de la velocidad. Sobre todo en canchas rápidas. Y... Y bueno. Llegué a fin de año. Que me sirvió muchísimo en los challenges. La gira que se hizo en la Copa Ericsson. Que también. Que se hacían en casi toda Sudamérica. Y... Y me hizo muy bien. El primer torneo. Pierdo en Guadalajara con el gordo Caleri. Que me recontracadó también a palo. Me pasó en velocidad. Y... A partir de ahí pude... No perdiste más. No. Gané en Lima. Que le gano... No me acuerdo. A Lucho Horna le gano la final. Que le gano a Chapu y Charpentier. Le gano a David en segunda ronda. A Charpentier. A Martín Rodríguez. Buenos partidos. Y ahí agarré confianza. Y... Y eso me sirvió muchísimo para... Ganaste cuatro seguidos. Cuatro seguidos. Y haber ganado en Buenos Aires también con todo el estadio lleno. Y todo eso es como que... Ahí me terminé de soltar y de agarrar toda la confianza. Cuando decís que te costaba un poco físicamente. ¿En qué lo notabas? En todo. En cómo te entrenás. Y en el ritmo y la velocidad de pelota. En junior, vos tirás... Hacés una jugada o una pelota exigida y no volvía. En profesional tenía que ganar dos o tres veces los puntos. Entonces... Vuelven todas. Vuelven todas. O sea, vos tirás un punto allá, te relajás y vuelve. Y no es que te vuelva a tu lugar. Te vuelve a lugares que te exigen. Pasás de estar atacando a dominar el punto a defender y a casi perder el punto. Entonces, como que... También las jugadas. Tenés que ya tener más jugadas. Practicar más tácticas. Estudiar a los rivales. Ya hay jugadas que son lógicas. Entonces, como que cuesta muchísimo. Y cambiar la mentalidad junior. O sea, cambiar esa mentalidad. Que te podés tomar un viaje. Pegar un viaje. Te vas tres o cuatro games. Vas perdiendo 4-0 y volvés enseguida. Porque el otro por un pique... O se enojó, no sé con qué. Se detrajo y lo ganás. En profesionales, muy pocas veces pasan. Con los buenos no pasa. En todos los detalles. En todos los detalles. Entonces, son esas cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, también en su momento fue importante la gente que tenía alrededor y cómo también te van aconsejando. En el 2001 lograste tu primer título, que fue Vini del Mar. Y la final ganaste a Gaudio. ¿Qué recuerdos tenés de...? No, y le ganó a Zavala en semifinal, que también Zavala en su momento era uno de los mejores de la camada, que fue un partido... ¿Y entrenaron juntos en algún momento? Entrábamos juntos. Sobre todo en la parte física con Horacio Anselmi. Mariano también me adoptó un poquito que hicimos una pretemporada en Tandil, que fue muy importante. Con Edu Infantino, que también era su entrenador. También hice un par de torneos con él en Europa. Y yo viví con Mariano también momentos buenos de él y momentos malos cuando no tenía resultados. Entonces, que también fue una experiencia para mí muy buena que me sirvió para darme cuenta de dónde me metí y lo difícil que era. Y sí, la verdad que le gano a Zavala y después otro partido durísimo con Gastón. Y bueno, creo que ahí jugué mi máximo tenis. ¿En la final? En la final, sí. Me pude soltar. Fue un partido creo... Tres sets fue durísimo. 7-5 en tercero. 7-5 en tercero. Durísimo. Y también, Gastón estaba jugando muy bien y creo que fue muy importante. Sobre todo, sacarte esa mochila de ganar tu primer ATP y todo eso fue... Después jugás un poco más relajado. Y ahí llegó. A ese torneo después venía a Buenos Aires. Y... Me acuerdo, sí. Yo había llegado de viaje, de Australia, no sé qué. Entonces hago el bolso rápido. Y bueno, voy a Chile. Total, voy. Juego dos partidos. Dos o tres partidos. Yo pierdo y vuelvo enseguida para preparar Buenos Aires. Llevo... Llevé tres remeras. Tres pantalones. Dos o tres remeras. No tenías confianza. No nada. Y fui ganando. Encima le ganó el primer partido al Gordo Caleri. Todos argentinos. Todos argentinos creo que jugué la mayoría. Después con Calatrava, Alex Calatrava. Entonces iba terminando el partido, iba ganando y me tenía que lavar la ropa. ¿Vos la lavabas? Sí, la lavaba mano porque si la mandaba a la lavandería no me llevaba y no tenía partido... No tenía para el próximo partido. Entonces me quedaba una remera de repuesto y usaba dos por partido. Entonces iba la lavando todo así hasta que terminé ganando el torneo. Y también eso me ayudó un poco que como que no fui con la... Pensando que era favorito, que lo podía ganar y que era un candidato. Fui relajado y suelto y eso creo que también me ayudó bastante a poder sacarme esa presión de encima y poder ganar el primer torneo que es como el primer punto ATP. Son los más difíciles de lograr. El 2001, por un lado, todo lo que me estás contando, la alegría del primer título, ese gran logro. Y después diste positivo en un control anti-doping. ¿Qué fue lo que pasó? No, durísimo. Fue creo que como deportista el peor momento que me tocó vivir. Yo estaba en Suiza, en Stad. Llego y notaba que no había algo bien. Cuando llamaba por teléfono a mi casa, veía y notaba algo que había algo raro. Y yo vivía en Buenos Aires con mi abuela, que es mi abuela de Rufino. Y venía, cuando yo estaba acá, cuidarme, hacerme cocinar y vivir con ella. Y yo presentía que le había pasado algo a ellos y que no me lo querían decir. Y estaba convencido que le había pasado algo a mi abuela. Y en un momento me llaman y me dicen, mirá, pasó esto. Te dio positivo de una andralona. O sea, el ATP lo informó a mi casa. Mandan información y me estaban ubicando a mí para llamarme por teléfono. Y antes me llaman mi papá y me avisan. Le dije, ah, bueno, debe ser un error. Debe ser de otro. Decidí, ¿la abuela está bien? Sí, sí, la abuela no pasa nada. Listo. No tenían ni idea de lo que eran andralona. No tenían ni idea de nada. Me quedé tranquilo. Seguí jugando y veía que la cosa se estaba... Cuando me llaman, que me dicen, tenés... ¿Esto era fin de año? No, esto fue a mitad... ¿Qué se juega en el Stad? Se juega después de Wimbledon, a mitad de año. Me dicen, tenés tantos días para hacer el descargo y para presentar al abogado, qué sé yo. Si no apelás, queda esta sanción. Suspendido dos años. Ahí empecé como que me empecé a asustar. Fui encima. Yo estaba a 20 y pico del mundo. Venía no sé cuántos partidos sin ganar. Y estaba también mal. Y voy a Kidsville y hago semifinal. Y es como que me olvidé un poquito del tema. Estaba contento que hice semifinal. Y digo, bueno, ya va a pasar. Total. Yo estaba convencido que no pasaba nada, que había sido una roba, bla, bla, bla. Y cuando llego a mi casa, Venado Tuerto, después de ese torneo, ahí veo que... Que era grave. Que era grave. Miento. Antes de llegar a Argentina, tengo que pasar por España a contratar a los abogados. Y los abogados no me creían. Me dicen, bueno, decinos la verdad. Todos nos dicen que son inocentes. Decinos la verdad que tomaste para ayudarnos nosotros, para preparar la defensa. Nada. 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 Yo tenía 17, 18 años. Mi mejor momento, 20 y pico del mundo. En pleno subiendo fui con el ranking. Y ahí ya me empecé a poner mal. Y cuando llego a Argentina, peor todavía. Y gracias a Dios, mi viejo encuentra un frasco de la vitamina que yo había tomado, mandamos a analizar. Y ahí empieza todo el circo. Y yo podía seguir jugando. Me daban permiso para seguir jugando, pero no podía. ¿Qué pasó? ¿Las vitaminas de vos tomás estaban contaminadas? Estaban con... Tenían residuos de ese producto. Entonces sigo jugando el torneo que yo, hasta que ya no podía más. Ya igual la cabeza la tenías. El último torneo fue en Cincinnati, que pierdo con Arassi. Ya no jugo más. Justo tenía una lesión de la muñeca. Paro por la muñeca, porque no podía seguir jugando más. Y esto a mí me da en Barcelona. En el torneo de Barcelona, que fue después de Monte Carlo. Y nada, bueno. Pasaron cinco años hasta que fuimos juicio y terminamos con esa historia. ¿Qué más? Que lo ganaste. Sí. Terminó el juicio. Si no me lo preguntan, es como que mi cabeza ya está totalmente borrado. También fue error mío en tomar y en confiar en la gente que yo tenía en mi alrededor. Yo tenía un grupo alrededor mío que confiaba, porque yo lo único que me preocupaba era en jugar. Y fue un momento duro que la tepé en uno de los puntos que hice, que uno es responsable de las cosas que tiene dentro del cuerpo. Yo en el cuerpo lo tenía. Y por más de que comprobé que me hice estudios de pelo, contraté a un estudio de Francia para controlar que un centímetro te sale todo un mero que tomaste. Me hice un test psicológico que me contraté gente de España, a los mejores del mundo, para que me haga un test, para que vean todo. Claro, hiciste todo para comprobar tu inocencia. Fui a Miami, al aeropuerto. Me hice un detector de mentiras como los criminales para demostrar que no había tenido intención de nada. Hice todo lo que pude hacer a mi alcance, pero yo la droga la tenía adentro y sacaba ventaja. El único culpable fui yo de que... ¿Cuánto tiempo estuviste suspendido? Sí, en total ocho meses fueron. ¿Y cómo fue la vuelta? No, también durísima. ¿Prepararte, entrenarte? Durísima, porque yo estaba a 20 y pico del mundo. Volvía en marzo, un torneo antes de Miami y enseguida yo defendía semifinales en Monte Carlo y un montón de torneos más. ¿Con qué ranking volviste? Y volví con... No, ahí se me fueron pocos puntos. 44 volví, 44. Encima todo el tema de que en los contratos míos bueno, si pasa algo también así de doping o si tuviste un problema con la policía o algo, tenés que devolver todo lo que recibiste durante toda tu carrera. Entonces también todo un tema. Pero bueno, ahí mis sponsors me bancaron y estuvieron firmes. Yo volví... El año arranco 44 mundo el primer torneo que juego. Pero a las dos semanas, si no defendía todos los puntos, me da como el 400. Claro. Vuelvo un Challenger, pierdo un segundo. En primera no me acuerdo que se jugó ante Miami. En Miami gano buenos partidos y pierdo con Johansson, que había hecho final de Australia. O había ganado, no me acuerdo. Ganó, ganó. Bueno, ganó. Yo pierdo con él, me desgarro. Me desgarro. Y voy a Monte Carlo a jugar desgarrado porque tenía que... ¿Y volviste con bronca? Sí, sí, eso me mató, a veces te iba a decir. La cosa que no defiendo, pierdo con Germán en Monte Carlo en segunda o en primera, no me acuerdo bien. Me voy del ranking. Y la cosa que el año lo termino... Vuelvo un puesto después. Yo arranqué 44 y lo terminé 45. Y me acuerdo que para recibir el dinero del contrato tenía que terminar el mismo puesto. O menos. O 43. Y terminé 45 y no... No, por un puesto. Pero bueno. Yo estaba súper agradecido de que me bancaron y que yo seguía con ellos y no me dieron la espalda que normalmente cuando pasan esas cosas todo el mundo te da la espalda y te señala y todas esas cosas. Y por eso voy a estar súper agradecido de por vida de que me bancaron. Y sí, obviamente que... que volvés. Porque yo el juicio que tengo contra el ATP lo pierdo que es cuando me suspenden y se me cagaron de risa en la cara. Ese juicio yo... Toda la plata que yo tenía ahorrada la gasté en estudios. Como te decía, me fui hasta Miami y ida y huelda. Llegué, me hice el test este. Me sentí un criminal y me volví y ni lo... Claro, todos en abogados. Ya estaban... Ya estaban ellos, ya tenían en su cabeza de que me iban a suspender. O sea, no tenían en la cabeza nada. Era suspender porque tenés tres puntos para demostrar. Si tomaste todo el recaudo necesario para no tomar cosas... Yo cumplía... Las dos cosas las cumplía menos que la tenía la droga adentro. Por más que yo la demostraba cómo ingresó, la tenía adentro. Entonces ahí me suspendieron y yo volví con mucha bronca contra el ATP. Contra el odio contra la gente que estaba en ese momento. El ATP no lo que estaba en ese momento porque... Pues sentías que era injusto. Sí, no, no. Y cómo me trataron. Cómo me trataron y... Y después todas las cosas que fueron pasando con el doping, que a un jugador le había dado lo mismo que a mí y le sacaron la suspensión, que hubieron un montón de casos más y todo. Entonces eso como que también, sumado a cómo fui creciendo de chiquito con todas las cosas que conté antes, más esto, es como que no me lo podía sacar de la cabeza a la bronca y el odio que tenían Mark Miles, creo que era, y el otro, que no me acuerdo el nombre, que son las personas que más detesto en mi vida y que detesté en ese momento. Pasemos al 2003. ¿Fue tu mejor año ese? El 2003, sí, sí. Arranco... Arranco con Luli Mancini, con Jorge Trevisan, que ellos me cambiaron también bastante la mentalidad y fueron grandes responsables de mi cambio. Yo vuelvo de Australia y hago una pretemporada muy fuerte. Muy fuerte. Ahí empecé a entrenar como... ¿Te gustaba entrenar? No, no. Sufría. Pero tenía que hacerlo. Me levantaba a las 6 de la mañana en esa pretemporada, a las 6 de la mañana. Hacía pasada, entrenaba hasta las 7 y media, 8. Volvía, desayunaba, entrenaba, tenis, después hacía otro turno de físico porque... Ahí en ese momento de Trevisan me decía que necesitaba estar fuerte físicamente. Y bueno, y dio resultado porque después juego a Buenos Aires, el ATP de Buenos Aires, que hago la final, que juego casi... Que jugué con Chucho, con Albandián, con Gaudio, con todo y que pierdo con Moyá en la final. Y ahí cuando empecé a... Ahí me meto top ten, enseguida. Y sí, fue... Bueno, parte del 2004 también fue un buen momento. Y parte del 2005, cuando yo vuelvo de la lesión, el nivel que yo me sentía jugando en Roma, sobre todo, en ese torneo, fue increíble. Fue muy bueno. No te me adelantes. Te me fuiste dos años para adelante. En el... En el 2003 que ganaste... Te me dices top 5. Sí. Ganaste Hamburgo. Sí. Master 1000. Que en ese momento era Master 1000 o Super 9, ¿no? Era en ese momento, sí, era Master 1000. Además de todos estos éxitos, te casaste. Sí. Me caso en diciembre, claro. Yo gano Hamburgo antes de casarme. Yo fui a la fiesta muy divertida. En San Nicolás, sí. Pero no, yo hago final en... Yo me meto top ten cuando hago final en Monte Carlo. Que también eso estuvo bueno porque cuando te estás ahí que te metes top ten, qué sé yo, que estás cerquita, te cuesta, ¿acordate? Nuestro amigo Nico Masuelo que le costaba... Era un show. Era un show. Tenía ganado un partido para meterse top ten y no lo podía. O sea, era todo un show antes. Entonces, como que... Y pasa. Como que... Gané un partido y como que me metí también. Otra mochila que me fui sacando, sí. Y llevo en Hamburgo y ahí ya me meto de lleno en el top ten. Bueno, sí, fue... Sí, son cosas que no lo puedes creer. Y hablábamos del casamiento. ¿Qué significó tu mujer, Carla, en tu carrera? No, muy importante. Porque muchas veces cuando nosotros hacemos giras muy largas, los últimos torneos los tirás porque te querés volver para estar con tu novia, señora o tu familia. Y eran giras muy largas. Entonces, cuando nos casamos, ella estaba todo el tiempo conmigo y hacía giras largas y me la bancaba muy bien y se veían reflejados en los resultados. Y es una persona que me ayudaba mucho porque era una persona inteligente y me aconsejaba también en algunas cosas muy bien y me distraía un poco también de todo. Te sacaba de la burbuja. Te sacaba un poco de la burbuja, aunque no era tan fácil porque yo terminaba un partido y estaba todo el día en el... Ella también lo sufrió bastante. Yo estaba en el vestuario, en el quineciólogo y nunca salíamos a conocer nada. La Estatua de la Libertad, por ejemplo, en Nueva York, ni la conozco. Nunca fuimos a conocerla. Nada, entonces como que... Estabas muy enfocado. Muy enfocado y sufrió un poquito mis locuras y sobre todo porque me la agarraba todo el tiempo con ella, pobre, porque me descargaba 100% full y se bancaba mis malos humores y mi bronca. En Australia tocaba siempre nuestro cumpleaños, el mío y el de ella. Y ha tocado perder el cumpleaños mío y el cumpleaños de ella y nada. Era una desperos cumpleaños. Era la desperos cumpleaños de todos y... No, nada, pero es importante. Creo que es un sostén en ese momento muy importante. A Roland Garros, 2004, llegaste como uno de los grandes favoritos. ¿Cómo manejaste la previa y durante el torneo? No, creo que uno de mis errores fue no llegar con un equipo sólido. No sólido. Tenía un buen equipo, pero no un equipo que yo confiaba. Un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, entrenador, preparador físico y todo. Como yo confiaba por ahí con Luli Mancini y con Trevisan. Creo que me faltó un poquito de eso para... Sobre todo para que Luli fue top ten y tenía experiencia como me la fue volcando en su momento que estaba al lado mío. Bueno, yo llegaba, creo que en esa época, llegaba no sé cuántos partidos sin perder en Puebla de Arillo, que lo pierdo con Federer una semana antes de Roland Garros. Que fue la final de Hamburgo. Que fue la final de Hamburgo. Que al set y medio siento un tironcito en el aductor derecho y me empecé a preocupar porque yo quería llegar a ese Roland Garros. Yo sabía que ese era el Roland Garros que yo tenía para ganar y que llevaba como serios favoritos porque no veía quién... O sea, me podía hacer fuerza. Como en su momento lo fue Guga o lo fue Ferrero. Ferrero en ese momento, que era de los mejores, también estaba cayendo un poco su nivel y yo ya le había ganado. Y se veía venir Nadal con todo también. O sea, se veía venir de que iba a ser duro. Entonces, como que llevo a Roland Garros y el primer día me hacen ir a una sala de prensa, la más grande de toda, lleno de periodistas. Y ya me empezaron a preguntar, y ya te sentís favorito. ¿Cómo vas a imaginar ganar este torneo? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué pin? Y lo fui llevando a mi manera. O sea, me la fui guardando todo yo solo. Creía que solo podía también, que fue uno de los graves errores que cometí, que hoy cambiaría. No abrirme un poco más con la gente que tenía en ese momento alrededor. Y, obviamente, que bueno, cuando fueron pasándolos, cuando le ganó sobre todo a Mujá, que era uno... Cuarto de final. Cuarto de final, que era uno favorito. Cuando le ganó él, y que veía que estaba cada vez más cerca de lograrlo y que ya dependíamos de mí. Y que se te abría el cuadro, porque yo perdía con Herman. Con Herman. Bueno, de verdad que estaba con Herman. Es verdad, cuando salimos que vos perdés con Herman, y en Puebla Lecho yo sabía que con Herman no... Y sobre todo que el clima estaba muy húmedo, estaba muy pesado, que él no me... Las condiciones te favorecían. Él ya me había ganado en Montecarlo, que era rápido y era muy fuerte. Por más que él venía bien, en las condiciones yo me sentía súper favorito. Me acuerdo que en el partido con Mujá, se suspende dos o tres veces el partido, y la segunda que se suspende, y yo llevo al vestuario y le digo a mi quinesiólogo, a mi amigo Marcelo, siento algo en el hombro, como una electricidad que me está molestando o qué sé yo. Vuelvo a jugar, se renueve el partido, y cuando se vuelve a cancelar, le digo, estoy preocupado porque nunca sentí esto y me está doliendo cada vez más. Bueno, quedate tranquilo, que justo habían sido las tensiones que yo había mandado a encordar muchas raquetas, estaban muy duras, y las pelotas estaban muy pesadas. Bueno, me quedé con eso. Zafo que yo, y bueno, cuando llego, el hombro me fue doliendo cada vez más, cada vez más, y mi único miedo era el hombro y no acalambrarme. Ya estábamos hablando de la final, y el día antes del partido, de la noche... O sea, vos tenías en tu cabeza no acalambrarte. Cuando yo gano la semifinal, y también me perjudicó un poco, tuvimos dos días libres, que como que me sacó un poco de foco, que al otro día siempre la ATP, uno tiene la obligación de hacer notas o salir a diferentes lugares, que tenés que cumplirla por... Son las reglas de la ATP. Como que también todos los periodistas y todas las cosas, como que vas cayendo un poquito, salís un poquito de tu rutina y como que vas cayendo de que estás a muy poco de lograr algo tan importante. Y como empecé a poner nervioso y que no me quiero acalambrar, que no me quiero acalambrar. Yo justo también... Ya venía teniendo partidos de que me ponía muy nervioso y que me estaba acalambrando y hablo con Gil Reyes, que él me tranquilizaba mucho. El poder físico de André Agassi. El poder físico de André Agassi. Él me tranquilizaba mucho. Me dijo, bueno, tomate un vaso de leche antes de dormir, para descansar bien, qué sé yo, comí banana, comí tal cosa, carne, estate tranquilo, mirá siempre al rival. Me dio un par de consejos que me tranquilizó. Pude dormir bien bastantes horas, pero antes del partido de vuelta se me vino la cabeza y no me quiero acalambrar, no me quiero acalambrar. Cuando veo que el partido estaba... que iba fácil, tranquilo, que lo estaba dominando, millones de cosas en la cabeza, del doping, de esto, del otro, de los calambres, qué sé yo. Te costó seguir enfocado en punto a punto del partido. Me mató, me mató, porque automáticamente... No es que siento un calambre, siento como un tirón en el cuadro y set derecho, no me volví más, en el cuadro y derecho y ya automáticamente no me tengo que acalambrar, no me tengo que acalambrar, no me puedo acalambrar, no me puedo acalambrar, creo que iba cuatro o tres, cuatro iguales, 40 a cero, fue en ese punto, más o menos. Y chao, y empecé a cargar, no me puedo acalambrar, ahora no me puedo pasar esto, no me puedo pasar esto, no puede ser, que pam, que pum, chao. Pierdo ese set y automáticamente, o sea, era todo. Que no me podía sentar, no podía ser, era todo. Todo ya tenía en la cabeza otra cosa y lo que no me reprocho nunca es que luché hasta el último punto y así todo, tuve dos match points que por cinco centímetros no lo pude ganar, de que, de que, yo me decía por dentro, no podés pasar tu oportunidad, la oportunidad de tu vida, luchaste toda tu vida, que esto no te puede acalambrar, que podés aguantar, 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 y pasó. Pues eso es la cosa que yo no me reprocho después de la final y sí lo que me, me sirvió de experiencia es que las cosas, los miedos que uno tiene y lo que viene pensando y que no quiere que pase, termina pasando y una vez que está ahí no lo podés controlar más. ¿Sentís que te pasó un poco toda esa tensión y el canambre por el rival, que si era otro o no era argentino? No, porque yo, yo apenas termino, ya es como que, era mi único miedo, era lo único, yo sabía internamente de que era lo único que me podía sacar. O sea, más allá de quién está enfrente. No, no. Porque a veces, te lo pregunto, porque a veces jugar contra otro argentino, te genera algo extra. Yo lo veía Gastón como estaba los días previos y me daba más confianza, yo sabía que, aparte, yo ya había jugado con Gastón y sabía todo cómo jugaba y más cómo se había dado el partido, más todavía. Yo creo que si el partido también se hubiese dado de diferente manera, para pensar en otras cosas, no hubiese sido más fácil. No lo sé que hubiese pasado, porque tampoco tengo la... Y yo había jugado con un montón de argentinos, nos habíamos enfrentado un montón de veces en diferentes momentos. Sí, un récord súper positivo con todos. Creo que también, me hacían recordar en todas las cosas, 17 partidos, 18 partidos sin perder con un argentino y antes de jugar la final también me decían, ya está, ¿cómo vas a festejar si nunca has perdido con un argentino? Porque la semifinal era David y Gastón, entonces como que yo si ganaba, jugaba contra un argentino, sí o sí. Es como que me vino la presión de golpe y no lo supe manejar, se me sumaron un montón de cosas y era lo único que me daba terror. O sea, un partido tan largo, poder manejar los calambres. y te vuelvo a repetir, el primer pinche, después jugué con millones de partidos con peor y no le dio importancia, con nada el juego, es que después vamos a hablar, el juego un montón de horas y no sentí nada, entonces como que la cabeza te traicionan y me vinieron un montón de cosas. cuando uno ya está en la cabeza que te ha calambrado y empiezan a pasar un montón de cosas, te parecen millones de cosas. Sí, es muy difícil salir en ese momento. No, no salís, no salís. Cuando estás ahí no puedes salir, entonces cuanto menos pensás las cosas y jugás más automático, mejor es. Después del partido, fue una derrota muy dura para vos, vas a la conferencia de prensa y pedís perdón. ¿Por qué? ¿Y a quién? Ah, vos también estabas shockeado, perdón, también a toda la gente, sobre todo que estuvo alrededor mío en el doping, o sea, no había sido mucho que había pasado, es como que me quería sacar la bronca con toda la gente de ATP, tenía mucha bronca en gente que había estado en su momento al lado mío y después que se fueron borrando, que te dan la espalda y que uno lo va viviendo, o sea, no es lindo que te griten falopero en la calle cuando tenés 17, 18 años y vos sabés cómo son las cosas, o sea, como que hubieron un grupito de gente que estuvo a mi lado y es como que era una de la forma de devolverle todo eso ganando un torneo tan importante, así que igual estaba ido, no es esa conferencia de prensa, estaba ido, estaba con mucha bronca y bueno, pero también, como siempre digo, me sirvió de aprendizaje porque ahí cambié bastante mi forma de ser y mi forma de ver varias cosas y de que solo no podés y siempre necesitás de ayuda y de confiar en la gente que tenés alrededor que la gente que tenés a tu alrededor está para tu bien y no para... porque siempre nosotros los tenistas pensamos que tu entrenador está en contra tuyo, las cosas que te dicen es para perjudicarte y nos pasa todo y no lo ves. Pero bueno, creo que después de ese partido fue muy positivo, muy importante a ver esa enseñanza. Hice el duelo dos o tres días que perdí al torneo siguiente y después fui y gané, hice final en Gertós, en Césped, que nunca había ganado un partido en Césped, que nunca había ganado un partido en Césped, y después unos meses después ya el hombro no me daba más. ¿Muchos creen que después de esa final de ese partido algo cambió en vos? Sí. ¿Fue así? Ahora me estás diciendo que hiciste final y que seguiste ganando. Todo el mundo lo dice y lo va a seguir diciendo y lo van a seguir pensando toda la vida. Yo ese año con la operación y todo, estuve como no sé cuántos meses sin jugar y termino dentro seis o siete del mundo y el hombro ya no me daba más. Y cuando vuelvo al año siguiente tengo uno de los mejores partidos de mi vida, que jugué contra Nadal. Hice final en Monte Carlo y final en Roma con Nadal y jugué cinco horas y pico. ¿Ese fue tu mejor partido? Y fue uno de los mejores. Junto al de Agassi en Rolanga-Roz el año 2003, que yo le gano en cuarto de final, fue el mejor partido. Y ahí en Roma jugué con los mejores tenis que jugué en mi carrera y fue dos años después de la final de Rolanga-Roz y termino dentro de los diez primeros. O sea, si hubiese habido un quiebre tan importante como se dice, yo al año siguiente ni hubiese vuelto. O sea, el 2005, después del 2004 de la final, ni hubiese vuelto y jugué torneos importantes y obviamente que no desmiento de que por ahí hubiese sido diferente. Ganar un gran slam te da más confianza, más tranquilidad y te da otro tipo de confianza. No sé cómo hubiese reaccionado o por ahí, como siempre digo, por ahí hubiese dejado de jugar en el de Agassi. No se sabe, ¿no? Porque yo ya venía con muchas ganas de dejar de jugar porque había sido muy estresante todo lo que yo había vivido con el doping y todas las cosas que yo había pasado y ya no tenía... Era toda una lucha entrenarme y todo eso. Y si por ahí ganaba ese torneo que era el sueño máximo, por ahí a fin de año o al otro día era probable que pudiera dejar de jugar. ¿Con qué tiene que convivir un tenista número 3 del mundo en el día a día? No, con millones de cosas. Que todos te quieren ganar, de que jugás en la cancha más importante, que jugás con jugadores que por ahí están ciento y pico del mundo y juegan el mejor tenis de su vida que no podés creer y muchas veces te ganan y van al otro día y pierden con cualquiera o las presiones que vos tenés con tus sponsors, no presiones porque te pongan sino las obligaciones que vos sentís y mucha gente que te mira y que tenés que tener mucho cuidado en cómo te manejás y todo eso. O sea, son cosas que... También es hermoso, te digo. Uno cuando estás fuera se extrañan todas esas obligaciones y esos momentos que vos estás ahí tres del mundo y muy cerquita de... Pensá que si yo también ganaba Roland Garros en el race, en el otro ranking paralelo quedaba número uno y me alejaba bastante de Federer y quedaban muchísimos torneos por delante. No tenías chance de tocar el número uno. Y tenía muchas chances. Si no era ese año yo sabía que juntaba un montón de puntos ese año y al año siguiente iban a tener muchas chances los primeros torneos del año porque Roddy defendía a Wim... US Open, había ganado US Open al año anterior y Wim lo han hecho final y Federer también. Entonces como que estaba muy cerquita y tenés muchas obligaciones siendo tres del mundo como siendo top ten porque te miran diferente, te tratan diferente y te hacen sentir diferente que también es importante no marearte por eso también para mí era muy importante volver a Venado Tuerto estar con mis amigos bajar un poco la realidad que no es fácil porque no volvés y tenés un poquito de noción con una vida más normal porque ahí en ese momento vivís una realidad total. Es una locura. Es una locura. O sea, le pasas a los mejores hoteles con suite impresionante tenés un chofer para vos tenés las mejores canchas para entrenar los horarios que vos quieras se te acerca gente que vos ves músicos actores famosos de en vez de acercarte vos a ellos se te acercan a vos entonces como que con 20 años, 19 años no es fácil. Sos uno de los tres argentinos hombres, ¿no? Junto con Vilas y Nalbandian que llegó a ser top 3. Sí. ¿Sentís que ese te reconoce? En la calle sí la gente te reconoce bastante. Sí. Creo que no sé la verdad que no sé si me gustaría que sea más o menos pero se reconoce. Por ahí en su momento como éramos muchos que estábamos más metidos siempre se hablaba más de las finales que perdíamos o un argentino no ganó de las cosas importantes. Hoy estábamos hoy en este momento deseamos de que haya un argentino en semifinal una final y en ese momento por ahí no se valoraba tanto todas las cosas buenas pero se valoraba y hoy hoy la gente te va reconociendo más porque por ahí no tenemos la camada que había antes entonces se van extrañando todos esos resultados que teníamos con todos los que formábamos la legión pero a su manera yo siento que la gente en la calle me reconoce y no hay nada más lindo que venga un abuelo con su nietito y le diga que ha pasado partidos mirándome a mí y que... ¿Y que uno vino y te dijo le puse Guillermo por vos? Sí, hubo unos locos sí, sí le pusieron sí, sí hay hay y hay gente que que se emociona y te toca y te ve y... o se hace viajes yo tengo un chico de Francia que se fue con su ahorro se fue hasta Venado Tuerto a conocer el club a estar conmigo gente que me escribe de diferentes partes del mundo que quiere una remera o lo que sea fanáticos son cosas que que... que se van sintiendo y sobre todo que hace tanto tiempo que yo me retiré y que no estoy casi 8 o 9 años que no estoy ahí y que la gente se acuerde y que te respete sobre todo ahora con las redes sociales que es más fácil y estás más cerca de la gente que todo el cariño y el respeto que... que te hacen sentir es... es... es muy bueno y... y la verdad que sí yo me siento... la verdad que respetado y valorado Tengo una sorpresa para vos algo que te dio muchas alegrías no, mira... sí, cómo no... aparte, qué raqueta que... esta fue... fue una de las raquetas más importantes que usé y la que... y la que me dio muchos partidos mucho triunfo y... y muchas alegrías sobre todo eh... ¿qué raqueta es? es Prince la Grafait eh... uno que viene desde... Sabatini creo que... no la podías tirar afuera con esa y con esta me sentía... la verdad que me sentía muy bien muy cómodo y era una raqueta es como si está hecha para mí pensá que con esta jugué casi toda mi carrera y... y la marca me la fue pintando cambió la cosmética iba cambiando la cosmética pero mantenía esta y aparte fue una de las raquetas más importantes de la marca eh... hoy, tantos años después vuelven a sacar este modelo y yo tengo... me pasó algo con esto que... con esta raqueta que yo no sabía si... en un momento Prince estaba que quebraba que no sabía si iba a seguir y si se iba a seguir sobre todo fabricando esta raqueta y si yo iba a seguir con... con esta marca entonces mi papá... ¿Vos no querías cambiar? no quería cambiar ni loco eh... a mí no me importaba la plata los contratos no me importaba nada yo... con esta raqueta me sentía la raqueta y las zapatillas son lo más... era... para mí lo más importante que... que tenía que tener y lo que más seguro y cómo me tenía que sentir entonces mi papá como sabía y... y... y entendía también un poco de todo el tema pidió 100 raquetas ¿100? 100 raquetas pidió a Prince eh... ¿se las dieron? yo le dije papi te van a sacar el canal no te van a mandar nada eh... ya había... habido un caso con Ferrero de que... de que no tenía raquetas y... y estaba preocupado por... por qué hacer sin raquetas entonces yo... con esa experiencia mi viejo llama y me la mandan me mandaron 100... no sé cuántas cajas de raquetas acá y... y las tuve y aparte ahí me quedé tranquilo de que... de que... de que iba a tener raquetas y el día de mañana eh... no se fabricaban más o... 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 yo no seguía más con la marca yo sabía que... me aseguraba seguir con... con esta raqueta y después bueno... la marca... me siguió... me siguió haciéndola y... 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 y no necesité de usar tantas de esa raqueta así que... 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 que la sigo guardando con... con mucho recuerdo y sobre todo esta raqueta eh... que... que más recuerdo con... con alegría que vos ves esto y te saca una sonrisa Te quiero preguntar de la Davis ¿Qué diferencias siente un jugador al jugar el circuito y la Davis? Y la Davis yo no tuve la posibilidad de poder jugar tantas series eh... fue algo que... pendiente que... que... que me quedó y que me hubiese gustado jugar más de local yo jugué solamente una acá en Buenos Aires y lo que sentí... Me acuerdo con República Checa ¿no? con República Checa con Tomás Berdich eh... yo venía también... eso fue 2005 eh... venía después de la operación del hombro después del 2004 y... y... también me reencontraba con la gente eh... después... de todo lo que había pasado en la final de Roland Garros con Gastón y todas esas cosas me reencontraba con... con... con toda la gente y jugaba de local eh... y fue impresionante el recibimiento de la gente no solamente del partido sino todos los días previos eh... 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 los cancheros yo tenía una relación sigo teniendo una relación muy buena con los cancheros de Buenos Aires ahí de la UNTENIS que me preparaban la cancha como yo quería siempre en la ATP cuando yo jugaba ahí como yo entrenaba de chico eh... eh... me preguntaban cómo quería la cancha más seca, más mojadita eh... eh... la gente que estaba en portería eh... eh... los choferes, la gente del hotel ¿cómo la querías la cancha? mojadita y depende de cuando alguien jugaba depende del rival a mí me gustaba siempre me gustaba igual sentir la pelota más rápida y sentir la... sentir la pelota de... de que no sea tan pesada porque cuando estaba tan pesada no podía dominar yo y me dominaba entonces... pero con Berdich en ese momento necesitaba la pelota pesada que sea pesada que él cuando le pegara fuerte no... no sintiera tanto la velocidad y poder yo variarle y jugarle pelotas pesadas y que... eh... eh... que vivía teniendo eh... pero la gente en la Copa Davis fue... fue impresionante porque ahí siente la gente eh... no es común en ATP que por ahí vos jugás control argentino y... y por ahí en el... en el estadio tenés gente que hincha para el otro o para vos y está un poco dividido eh... entonces... fue muy fuerte la que viví también en Australia que fue... que por más que no me tocó ganar a mí el partido mío contra Hewitt fue una serie increíble cómo se ganó en equipo cómo Nalbandián jugó su mejor tenis y lo que vivimos de afuera en el vestuario cómo... tácticamente se planificó toda esa serie ganar en Césped eh... fue increíble ganarle a Australia y a ellos ahí fue increíble entonces como que... y son cosas que... que... como hablábamos siempre que no... que no cambiás eh... y te das cuenta cuando estás del otro lado y que ya te retirás y decir qué pelotudo que somos que... que fui y que fueron en reclamar boludeces o hacer problemas con boludeces o... o cosas que no... que no es todo tan complicado ¿no? no es tan complicado y acá gana todo un país un equipo y... y no a ver quién... quién es más importante o quién es más héroe que... eh... 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 que... cada vez más difícil yo pensé de que... de que se podía ganar que se iba a ganar y ahora... el panorama está complicado pero... pero creo que Argentina siempre va a tener chance de tener posibilidades de... de ganar sobre todo que todos los países ya la ganaron varias veces y somos uno de los pocos que no la ganó y tenemos... eh... eh... material para... para ganarla. Guille... ¿subiste a las redes sociales un video de tu hijo? Tiaguito. Sí, gritando, haciendo un... un golpe. ¿Te gustaría que juegue al tenis? No, es duro. Es duro. La verdad que es duro. Yo ese video... Tiago tenía siete meses el primero que está con... un juguete de él y hacía todos los... los movimientos. Eh... A mí me llama la atención de que en mi casa hay solamente una raqueta quebrada. Eh... que es la que sale en el segundo video que subo que sale jugando que yo le tiro que sale jugando. Eh... como que no se ve mucho tenis. Sí veo cuando hay partidos importantes que veo y él automáticamente ve el tenis empieza tenis tenis empieza a hacer los movimientos solo y vos lo ves solo en la casa que... que se desespera por agarrar algo y hacer los movimientos. Cuando va al club eh... o a los torneos que me acompañan a mí también en desesperación por meterse dentro de la cancha y jugar con los chicos y... y ahí sí mi papá eh... se mete y le tira y le enseña y hace todos los movimientos y... y le gusta. Y el fútbol también le encanta y... y... es como que sale... hace cosas que... que a mí me sorprenden. La verdad que a mí me sorprenden y por eso subí el videíto y lo filmé porque con mi señor no lo podíamos creer. No lo podíamos creer las cosas que estaba haciendo y... y... y le encanta. le encanta y... y va a ser muy difícil que no... que no sea deportista porque... le encanta, le encanta. la verdad que le encanta y... están los genes y... felices y que crees que sano y que... que estés tranquilo. Bueno Ille, llegamos al final. Eh... ¿cómo la pasaste? Muy bien, muy bien. La verdad que... que... que estás bien. Estás igual que con un jugador. Muy bien, muy bien. La verdad que... no es fácil, no es ser fácil. Y... se pasó rápido. Igual yo hablo, empiezo a hablar y no paro más. Pero también cuando me siento cómodo y... y está bueno... eh... se hace más fácil y te felicito y me sentí muy cómodo. Bueno, muchas gracias. Fue un placer para mí. Bueno, gracias. Me estoy dando el... el gusto de charlar con los mejores... eh... tenistas de... de nuestro país. Para mí es... es un honor. Un placer. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en el próximo set de Chelo. No, gracias a todos. Chau. Gracias por ver el video Gracias por ver el video